¡Bendiciones! ¡Buen día! ¡Mejor finde! ¡Tenemos noticias! ¡Importantes noticias! ¡Y curiosidades curiosas! Comencemos con el vídeo. Gracias a nuestros panas en Blazemus por patrocinar el vídeo. Por si no los conocéis, llevan más de un año patrocinando el canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas cosas o que necesitan ayuda. Para empezar, como veis, tenemos descuentos especiales esta semana en estandarte de hierro, también el juramento del listículo la nueva incursión y todas las actividades del juego. Cuentan, como veis, con más de 22.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trashpilot y tenemos también un código descuento. Así que si te interesan estos servicios, os dejo el link abajo en la descripción. Para empezar, tenemos descuentos de hasta un 50%, nos dice PlayStation S, la cuenta oficial de Destiny Game S. Aunque realmente nos muestran de hasta un 40%, al menos en el tuit de él. De cualquier modo, como veis, hasta el 14 de abril hay varias ofertas en cuanto a Destiny. Hablando de la Reina Bruja, tenéis un 20% de descuento, un 40% de descuento en más allá de la luz y según dicen, hasta un 50%, así que deben haber otras cosillas en descuento por ahí. Aprovechad ahora más que nunca si es que queréis hacerlos con esos DLCs, porque pocas veces se ven descuentos como estos. Ya tendréis que esperar probablemente hasta fin de año para ver algunos mejores que estos. Y como bien dicen si alguno de vuestros panas que no tenga el DLC, pues ya podéis avisarles. Ahora, tenemos un nuevo Community Focus Omniprops y este man ya lo conocía de antes, es un crack. Hace una serie de cosplays que son realmente increíbles. Lo he compartido más de una vez en Twitter y ya lo habréis visto. Y si queréis saber más sobre él y sobre sus cosplays y demás, tendréis este artículo abajo en la descripción para echarle un mejor vistazo. Aún no lo han traducido, pero deberían hacerlo próximamente. A veces tardan más o menos, de cualquier modo, os dejaré el link abajo en la descripción. Luego, tenemos los momentos de la reina bruja. Los míos. Hey, me dan las gracias. Bendiciones. O sea, como veis, me he cargado como a 4.000 y pico personas, bueno, enemigos, con Osteostrigam, 260 con Parásitos, los cuales me parecen muchos. No es que la haya usado tanto. Y con gran abertura a 118. Sí, no la he usado para nada. De cualquier modo, si terminamos la campaña leyenda un poco tarde, no llegamos a completarla durante el primer día, aunque creo que poca gente, al menos en hora española. Luego, 128 espectros. Esos creo que son unos cuantos para lo que he jugado. Y no, no, no. Esto no está bien. Esto no está bien. Mi bruja está al menos a nivel 18 o 20 y pico. Puede que incluso 30 y pico. Ahora no recuerdo la última vez que mire el nivel. Pero 5 sobre todo que no. O sea, esto me lo tienen que haber contado mal. Tienen que haber contado todas las gujas. No tengo ni idea de qué ha ocurrido de Bungie, pero quiero que la arregle. Eso es importante. No lo voy a compartir en Twitter hasta que la arregle ni todo. No, es que no. Esto no está bien. Que lo sepáis. De cualquier modo, vosotros también tendríais que haber recogido o se ha recibido este email por parte de Bungie. Si no lo habéis visto, pues mirad la carpeta de spam y recordad que tenéis que haber configurado el apartado de notificaciones con vuestro correo, ¿vale? Tener linkeada la cuenta de Bungie con vuestro perfil, ya sea consola o PC, lo que sea. Y listo. Luego, tenemos el recuerdo de las pruebas de Osiris. Es increíble. Recientemente la gente ha podido desbloquearlo porque ya habían habido pruebas de Osiris, pero aún no habían podido obtener recuerdo de las pruebas. Había un error, por ahí un problema. De cualquier caso, ya lo han conseguido. Y como veis, lo que hace esto es desbloquear un shader al nivel 30, que vais a flipar con el shader. Ahora lo veréis. Otro es Pathmaker, que creo que es un título que se desbloquea al nivel 20. Si os fijáis, al nivel 20 desbloqueas un título. Parece que es este, Pathmaker. Y como veis, nada más desbloquear el recuerdo al nivel 1 del arma, ya tienes lo que viene a ser el tracker. Si no me equivoco, cuenta la cantidad de victorias en pruebas o rondas. Ahora no estoy seguro si eran rondas o victorias. De cualquier modo, shout out a Destiny Bulletin por compartir esto, aunque de hecho es Fallen Experience que han subido el gameplay. Y aquí podéis ver cómo se ve este nuevo aspecto. Tenemos el memento aquí con el arma a nivel 18. Como veis, en un par más desbloquearía el título y al nivel 30 desbloquearía el shader. Y hablando del shader, ahora vais a echar un vistazo. Por cierto, esta es la ventaja que traquea con el memento. Si no me equivoco, ganan las victorias o rondas. De cualquier modo, ahí podéis ver el shader, que es realmente increíble. Gleaming Keepsake. Es legendario. Yo os recuerdo a todo esto, que hay un shader exótico por ahí. El primero de toda la historia de Destiny, de los 7 años de Destiny, que aún no se ha descubierto. Quizás para juegos de guardianes, ya veremos, ya os informaré, pero imaginaos cómo será el exótico. De cualquier modo, sí, es el mejor dorado que hemos visto. Como veis, es dinámico. Es como si tuviéramos oro fundiéndose o derritiéndose. Básicamente es you're dripping gold, man. Y está bastante guay. O sea, ahí lo tenéis. Como veis, no puede equiparlo todavía porque no tiene nivel 30, pero así os podéis hacer una idea de cómo se ven. Y bueno, igual que esta, pues todas las armas pueden llevar este shader. Una vez lo desbloqueas, al menos las personalizables, ¿vale? Las que puedes meter en el memento. Y como os digo, se ven increíbles. Dicho eso, pasemos a otra noticia. Hoy no, de hecho, para desbloquear estas vainas tenéis que jugar pruebas de Osiris, ¿vale? Si no me equivoco el memento. Creo recordar que era por victorias. Por victorias. Creo que no es precisamente necesario llegar flawless. Podría ser, ¿vale? Ahora mismo nos lo puedo confirmar porque como veis en la web aparece tal cual, ¿vale? Pero sí, está bastante genial. Y de hecho, la próxima semana que llegarán los asaltos de Ocaso Gran Maestro, hablamos de eso, debería llegar el memento de Ocasos. Hablando de Ocasos, aquí tenemos Palindrome y Enchufe. Estas son las armas Adepto Experto que llegarán la próxima semana con el regreso de los asaltos Ocaso Gran Maestro. Nos adelantaron también que habrá más niveles de la vanguardia. Tendremos el asalto Bastión Escarlata que no es cosa sencilla, ¿vale? Hablando de Ocasos Gran Maestro, pero si le tienes práctica, le tienes práctica, ¿vale? Creo que ya os subí alguna guía por ahí. De cualquier modo trataréis de subiros una guía actualizadora con la Reina Bruja cuando llegue. Y también, como os digo, se podrán obtener los mementos de Ocasos, ¿vale? Ya veremos qué tal esos y los shaders que otorgan. También habrán niveles de Gambito adicionales. O sea, habrán niveles de vanguardia y niveles de Gambito adicionales y es que los laboratorios de Gambito, los primeros, llegarán la próxima semana también. Con Invasión Invertida, ese modo de juego hará básicamente que al ingresar 25 de 75 motas, en lugar de abrir tus portales de invasión, abrirás los enemigos. Luego, también llegará Caos, al Grisol, un muy buen modo de juego para sacar de partida a la pesada, a las habilidades, a la super y sacarte todos los contratos o desafíos que requieren cosas así. Ahora, shoutout a Kevin Rose por hacer este calendario. Ya lo hemos compartido un millón de veces, pero creo que está perfecto para explicaros las vainas. Como veis, la próxima semana llegan los Gran Maestro. Tendremos también la próxima semana pruebas de Osiris por libre. La siguiente, estandarte de hierro. La siguiente, tenemos los desafíos. De hecho, la incursión en dificultad maestro, que no será ninguna tontería. 1600 era, si no me equivoco, o 1580 puede ser. Luego tenemos laboratorios de pruebas de Osiris, captura de zona. Y hay la semana del 3 de mayo. Y hasta el 24 de mayo tenemos Juegos de Guardianes 2022, esperemos mejores que los anteriores. Vale, porque estuvieron llenos de bugs los anteriores. Luego, el 6 de mayo tenemos también pruebas de Osiris por libre. Y también el mapa será votado por la comunidad. La siguiente, estandarte de hierro. Y luego, pruebas de Osiris, captura de zona y por libre al mismo tiempo. Además de eso, deberíamos esperar otra serie de cosillas. Ya os mantendré informados. Ahora, tenemos la cuenta de Destiny Games, que nos comparte las dos mentiras y dos verdades que Sabazun ha compartido con nosotros esta semana. No son precisamente nuevas, ya nos las habían comentado antes y creo que ya las mencioné por encima, pero vamos a leerlas ahora y comentémoslas. Nos dicen, el viajero se irá. La otra es, el viajero caerá. Luego, el viajero no es el único de su especie. Y finalmente, la colmena no será la última raza en ser elegida por la luz. Vale. Personalmente, la del viajero se irá se ve probable. Ha abandonado a todo el mundo. Ha abandonado a montones de razas antes que nosotros. Pero, pero al mismo tiempo, nosotros somos los primeros que convirtió en guardianes a los que les dio su propio poder de la luz y demás. Así que, no creo precisamente que vaya a ser esa la verdad. Por ahora voy a contarla como mentira y como os digo, es muy probable, pero la veo mentira por ahora. Luego, el viajero caerá, también lo veo mentira. Vale, ya esperaremos a Lightfall para entonces y si puede llegar a caer, o sea, es decir, es una probabilidad. De cualquier modo, también lo veo como mentira. Y entonces quedarían las otras dos, que son las que veo como verdad. Y es que el viajero no es el único de su especie y la colmena no será la única raza en ser elegida por la luz. Ahora, ¿por qué creo que esas dos son verdades? Para empezar, tanto el viajero como el testigo, la luz y la oscuridad están formando sus bandos. Os recuerdo dicho que la luz y la oscuridad son energías, no son las entidades precisamente. Lo mismo va por las pirámides y el viajero. No son precisamente las entidades. En cuanto al viajero, sospechamos algunos que puede ser una propia entidad, pero personalmente creo que no hemos conocido todavía la entidad del viajero. Es decir, creo que el viajero es como una de las pirámides y creo que dentro hay algo. Veremos algún día que hay. Ya os expliqué el otro día. Ah, de hecho, no lo habéis visto. Es verdad, es un vídeo exclusivo. El próximo mes lo veréis. Vale, dicho, este mes, en unos días, probablemente lo publico para todos, donde hablo mucho mejor sobre la luz, la oscuridad y este tipo de cositas que os estoy comentando. Luego, y sí, por eso, creo que el viajero no es el único de esa especie. Creo que puede haber más, ¿vale? Y de cualquier modo, sí, puede haber una sola entidad controlando todos los viajeros, si lo ves así. Pero además de eso, hay varios datos en el lore que nos dan a entender que puede haber más viajeros. Así que sí, esa la veo, ¿verdad? Puede ser. Luego, la colmena no será la última raza. Como os digo, se están formando bandos, así que sí, no creo que sean los únicos que reciban la luz. Dicho eso, ¿qué os parece a vosotros? Decidme qué creéis que es verdad y qué creéis que es mentira abajo en los comentarios. Ahora, tenemos a este man, ¿vale? Y esto no es precisamente nuevo, pero quiero compartirlo porque sé que hay mucha gente que lo ha visto. Por cierto, like al vídeo. Tenemos a Proggy que ha compartido esto. Este man siempre hace glitches, se glitcha por el mapa para encontrar cosas y demás. Y en este caso, quería recordaros lo siguiente, ¿vale? Y es esta especie de monstruo sombra que se encuentra aquí en este lugar. Esto no es ningún efecto que hayamos visto antes en Destiny. Solo se encuentra en este lugar. Tiene una especie de tentáculos, ¿vale? Y definitivamente podemos relacionarlo con la oscuridad, ¿vale? Como os digo, no hemos visto este efecto en ninguna otra parte. Ahora, solo quiero recordaros un momento, ¿vale? Para pasar a esto. Podría haber sido una de las primeras veces que íbamos a ver lo que viene a ser algo relacionado a la oscuridad. Algo querían hacer con esa zona, ¿vale? No la han utilizado todavía y no creo que la hagan en el futuro, ¿vale? No es a lo que vengo. Vale, a lo que vengo es, quería recordaros eso. Por otra parte, ¿os fijáis en esto? ¿Os fijáis en esto de aquí? Esto de aquí, a ver si encuentro la imagen. De hecho, ahora pasaremos a otra serie de arte conceptual y la analizaremos mejor, pero esto de aquí lo hemos visto en otras ocasiones y en cuanto a los VEX, quiero mencionar que además de que hace tiempo que no sabemos de ellos. Por otra parte, no hemos visto los verdaderos VEX. Todos los VEX que hemos visto hasta ahora son obreros, por así decirlo, ¿vale? Es decir, no son precisamente un ejército lo que nos hemos encontrado. Los únicos soldados guerreros que hemos visto son los Gibern y son como de los más inofensivos, se podría decir. Es decir, nos queda ver todavía mucho sobre los VEX. Y quién sabe si será durante esta saga, incluso puede que durante la próxima, pero sí, los VEX andan por ahí haciendo sus vainas. Ahora, además de eso, quería destacar, o sea, yéndonos un momento de este tema, este vídeo. Vale, ahora continuamos con la arte conceptual, analizaremos otra serie de curiosidades, pero quería destacar este vídeo porque es que no sé qué vengas hecho este mal exactamente. Aparentemente está en el eco de la bruja, si no me equivoco, se llama este lugar, puede ser. Y es como si estuviera el viajero ahí abajo flotando. Ahora, han explicado por ahí los que se ocupan de OOB, que son profesionales en este tipo de cosas, que es como el mundo espejo y tampoco sabría explicaros literalmente lo que significa eso. Pero básicamente destacar este tipo de locuras, este tipo de curiosidades que descubre la comunidad de Destiny. Si os fijáis, también está como rotando la esfera esa. En fin, muy curioso, quería compartirlo rápidamente con vosotros, Sharota y Mictus por descubrirlo. Y ahora, nos vamos a analizar una serie de imágenes de arte conceptual. No todas tienen relación, pero creo que os van a interesar mucho. Para empezar, esto que estáis viendo aquí es arte conceptual de la colmena y esto es lo que probablemente os interesa. Más de una ocasión, he compartido con vosotros el arte conceptual original, pero aún así me parece muy curioso. En este caso, he encontrado unas imágenes con mejor definición que las últimas que comparte con vosotros. Esto es la colmena. Esto es la colmena antes de que su planeta se estrellase contra fundamento. Es decir, la colmena, antes de ser la colmena. Creo que se llamaban Krill, exactamente, o antes de pasar a ser los Krill. Es un poco confuso. Es decir, antes de estrellarse a fundamento, era una especie más parecida a polillas, se podría decir. Una vez ya se chocaron con fundamento, su especie cambió drásticamente y mucho más después cuando aceptaron el pacto con los dioses. Ahora, aquí tenemos otra imagen de arte conceptual de enemigos nunca vistos en Destiny. Quiero destacar algunos. Esto es súper parecido a los Floor. Y quién sabe si veremos en el futuro algo de esto. Hay muchas cosas que vimos anteriormente y que hasta años después no lo mostraron, como por ejemplo Europa. La zona muerta europea también estaba hecha desde 2013 y mucho más. Ahora la verdad no me puedo alargar mucho más, pero sí. Por ejemplo, el regreso de Rasputin con Exo, el cuervo... Bueno, ahora no me voy a alargar con eso. Aquí tenemos más diseños de la colmena polilla. Es que son realmente increíbles. Veremos si algún día nos contarán la historia origen, incluso antes de fundamento, y veremos algunos de estos diseños, porque la verdad son muy sorprendentes. En esta imagen de aquí, por ejemplo, podéis ver cómo en la colmena se introducían los gusanos, se podría decir. Y es la verdad bastante curioso e interesante todo este concepto original sobre cómo iban a desarrollar la colmena. Ahora hay mucho como este que ya he compartido en otros vídeos, hablando también de cosas como el Rasputin original, el cuerpo original y mucho más en otros vídeos, si os interesan esas cosas. Ahora, para hablar rápidamente de esta imagen, esta imagen la compartí con vosotros, hace no mucho tampoco, y es el Éxodo Negro en Nessus, que originalmente, y de hecho ahora mismo también carga SIVA, trae SIVA. El caso es que originalmente iba a ser diseñado como el lugar donde tomaría lugar en un asalto. Iba a haber un asalto, ya os mostré varias imágenes. No me voy a extender mucho más ahora, pero sí. Iba a haber, y ya es, iba en el Éxodo Negro, solo que aún no han hecho nada con ella. Ahora, esto que veis aquí es bastante impresionante, es Riven. Al menos uno de los conceptos originales de Riven. Y la verdad que es bastante distinto. Este arte es muy sorprendente. Aquí en esta otra imagen podéis ver cómo iban a presentarlo de este modo, y podéis ver algunos apuntes, como el pelo hacia atrás. La verdad que es, como os digo, muy curioso investigar estas cosas. Si os interesa destilógicamente, pero en particular el lore, porque hay muchas cosas que os explican aquí sobre el qué iban a hacer, y muchos datos que son reales, es decir, son verdad, pero no terminan de explicarlos en el juego. Aquí podéis ver otro concepto de Riven mucho más poseída. La verdad que este sí que es muy distinto a la versión final que hemos visto, al igual que esto. Y esto. De cualquier modo, como os digo, tenéis muchas de estas, por ahí las dejaré en la descripción. Y esto es el conjunto de arte conceptual del Estratega. Esto vendría a ser el Estratega o algo muy parecido, creemos que puede ser el Estratega, porque hay muchas versiones del Estratega, que lo tenéis, Rasputin, con cuerpo. ¿Vale? Es decir, como si el Estratega o Rasputin estuviese controlando un cuerpo. Esto suponemos que podría ser anabre. Menos mal que tenemos la versión que tenemos, ¿sabes? Luego, este en particular también es muy curioso, y este podría ser incluso Rasputin, por lo que sabemos. Es decir, esta armadura, ahora no sé si podría ser como la que obtenemos. De cualquier modo, no tiene por qué ser nuestro guardián. Y esto es algo que ni nos hemos imaginado por ahora. Y por cierto, este aquí atrás casi parece el viajero, bueno, por ser esférico, pero bueno, solo destacarlo por encima. Esto no sé si es SIVA o algo parecido. La verdad que es muy, muy curioso. El conjunto de arte conceptual del Estratega es uno de los artes conceptuales más curiosos que hemos visto nunca. Voy a pasarlo muy por encima, porque es mucho. Hay muchos conjuntos de armaduras. Esto es Nocris, por cierto. Muchas ideas que tenían para Nocris, hasta que terminaron haciéndolo, como lo hemos visto. También de otros enemigos, Shaders o Skins, que iban a traer. La verdad que sí, esto es impresionante. O sea, esto iba a ser Nocris. A menos una de las ideas que tenían para Nocris, también para el nuevo tipo de polmena. Esto parece Rasputin. De nuevo, hay muchos cuerpos que parece haber tomado Rasputin o que iba a tomar durante el Estratega, pero no lo hicieron, definitivamente. Ahora ya sabéis que Ana está trabajando en traerlo de vuelta, así que es más pronto que tarde que lo veamos. Y quizás tome una forma similar a que hemos visto en alguna de estas imágenes, o literal sea un exo. Pero bueno, creo que era muy curioso pasar por ese arte. Este también es otro de los más impresionantes que he visto, de la Reina Bruja en este caso. Y por cierto, aquí nos explica que esto iba a ser un dios gusano, que en cierto modo estaba fundido con Sabazon. Es difícil de explicar. Tampoco voy a enrollar mucho más, pero sí que es muy curioso. Tampoco lo hemos visto. Y ahora esta imagen de aquí que veis es muy antigua. Esta es de la cámara del Estratega a Carlos Magno. Esto es donde iba a tomar una incursión. Originalmente en Destiny la recortaron, al final nunca la vimos, pero esto era en Marte, en la cámara del Estratega a Carlos Magno donde iba a tomar una incursión. Muy curioso este arte también. Ahora, quiero mencionaros esto rápidamente, debido a lo que os he comentado antes sobre la criatura, bueno, criatura esta especie de enemigo oscuro, ¿vale? Si os fijáis es bastante parecido a la forma que toma la oscuridad, ¿vale? Es decir, es oscuridad. De cualquier modo, esto más recientemente lo relacionamos a Rulk, ¿vale? por el arte conceptual que vimos, en el que básicamente tenía la misma postura y por varias razones en la descripción de que hay por los tentáculos y demás parecía que sí parecía que se trata de de Rulk. Luego, por otra parte, como os he mencionado antes, tenemos el arte conceptual a ver si lo encuentro. Este que os mencioné antes de los Vex, ¿vale? en el que vemos esta gran criatura colosal aquí, pues esa vendría a ser esta que veis aquí. O sea, literal es la misma forma y esta por ahora es la que creíamos que era esta. Es decir, esta la relacionábamos un poco con esta y también otras descripciones de las criaturas que se encontró Hada. Hada aún nos describió unas criaturas muy parecidas a este tipo de enemigo que hemos visto. O sea, podrían tratarse de los Vex, lo que veo. De cualquier modo, estos son otras criaturas, otros enemigos que no hemos visto. por reunir también otras figuras. Esta es otra de las imágenes más conocidas del arte conceptual de Destiny porque aún no hemos visto nada parecido salvo por las estatuas de la oscuridad. Y hablando de la oscuridad, aún no han revelado la estatua tras el velo y el velo, por cierto, de una raza y la verdad no me voy a extender mucho más cuando empiezo con el arte conceptual y el lore no paro pero sí es otra de las más curiosas. como os digo, recientemente han revelado al testigo así que es más pronto de tarde que empiecen a hacer otra serie de revelaciones así a lo grande. Es decir, ya está llegando el momento Lightfall será la culminación entre la luz y la oscuridad, el momento de la gran batalla y es cuestión de que este man llegara aquí y se le era parda. Y cambiarán las cosas. Y esto es más arte conceptual que había visto por ahí muy, muy curioso la verdad todos. Esto es algo que no hemos visto para nada en Destiny. Y bueno, con eso vamos a terminar por ahora. Es mi que os parece abajo en los comentarios todas las noticias como este arte que hemos compartido aquí para terminar porque todo es muy curioso y como os digo, Bungie se está poniendo las pilas en cuanto a revelaciones en cuanto a todo eso que llevamos años esperando. Parece que está a punto de llegar a su culminación, al clímax así que preparados para ello. Dicho eso, bendiciones. Checaos anteriores noticiarios si no lo habéis hecho aún, porque hay muchas cosas muy importantes que he estado compartiendo con vosotros noticias, filtraciones, entrevistas y más. Así que no os lo perdáis bendiciones, buen día, mejor fin de, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a checarlo. Adiós. Chau. 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 Amén.